INTERNACIONALES La Comisión Europea se está viendo muy afectada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios de los alimentos y los carburantes y ha frenado el gasto de los hogares. Los aumentos del gasto público y de la inversión no han sido suficientes para compensar la pérdida de fuelle del consumo privado. Lejos de caer en el alarmismo, Bruselas ha querido destacar la resistencia de una economía que, pese a todo, siguió creando empleo, con un repunte del 0,6% en la zona euro y del 0,5% en el conjunto de la Unión, en términos intertrimestrales. La Comisión Europea ha anunciado que revisará su previsión de crecimiento del 1,1% en 2023.